Hola, buenas a todos, aquí Rizal Hablan, un nuevo gameplay, esta vez de Hearthstone Y estamos en la segunda ronda contra el Tito Enzo Estamos en mi canal esta vez, la primera ronda la habéis visto en el canal de Tito Enzo Y voy a luchar con una Diamond 2 esta vez Y Enzo como ha ganado, no puede cambiar de mazo y sigue con la Twitter Ram que visteis Todo menos de 3.000 polvos Y aquí estamos Enzo, ¿no? Sí, la verdad es que no es mala decisión en absoluto, Diamond 2 es un mazo, es un azo Pero muy agresiva, no lleva nada para proteger a tus bichos En detrimento de bichos que hacen, o cartas que hacen que tu estrategia haga más daño aún si cabe Y sea más rápida, ¿no? Es lo que puede pillar y cazar a un ruida Los ruidas tienen unos costes muchísimo más altos Tienes que pensar que cuando la mitad de tu mazo Bueno, la mitad no Quitando 4 cartas de tu mazo 3, perdón Tienen coste 4 o superior En el mío las cartas que tienen coste 4 o superior son más de la mitad, ¿no? Son la mayoría Sí, además lo que pasa con la Diamond 2 es que me juego un poco a que... A que salga Un poco a la suerte, a las manos iniciales, ¿no? Si yo no pillo removal, me voy al pincho, pero de manera tonta, tonta Pues nada, vamos a ver qué tal se nos da esta pelea Hice un vídeo de Diamond 2 en mi canal Porque estamos en mi canal, de hecho Podéis echarle un vistazo al vídeo que hice Y bueno, explico un poco cómo funciona este mazo Que, por ejemplo, Tito Enzo lo tiene subido en su web Sí, la verdad es que sí, lo tengo también explicado en mi página web Y bueno, como estamos en mi canal, aquí a la derecha podéis ver el usuario de Tito Enzo De YouTube El Twitter de Tito Enzo, Carrera Enzo Y el Twitch Hace twists muy cojonudos de Hearthstone en su canal de Twitch, vamos Sí, nada profesional, nada competitivo Simplemente jugar por jugar y reír Sí, para pasarse un buen rato Sobre todo con el chat, que es el salsero que tiene Sí, claro Pues vamos allá, ¿no? A por la segunda ronda Vamos Ahora se enfrentan Druida contra Warlock o Brujo Sí Bueno, ahí tenemos las manos iniciales Sí A ver qué muleganos hacemos cada uno Yo tengo todo coste unos El Power of War, Vermi y la arquera Elfa no me gustan Yo Force of Nativos no lo quiero Y el Draco tampoco Porque sabiendo que son mazos limitados, una Handlock es bastante inviable Ya Necesito cosas que Sí, hago lo, hago lo puro y duro Que tengan Saco ahí el Gnomo Que no sé cuánto durará No, yo ahí decido hacer moneda crecimiento Sí, también es una opción Para ir por delante siempre con el tema de Si pasa que hace un Yeti en la siguiente, ¿no? No, no Bueno, digo que es una opción No, porque no El Yeti necesitaría dos turnos igualmente No, pero ya voy por delante siempre con el maná Y tengo la ventaja de haber robado una carta más Yo ahí voy a decidir a por la cabeza Como las putillas Es que además no tienes que aprovechar Ahí sacas carta tú Ahí no sabía muy bien a quién cargarme, pero ahí va Pues... Sí Igual dejadme... Si el Gnomo no lo tienes porque matar a veces es mejor no matarlo Porque si no lo matas no te va a quitar esos dos de vida No, hombre, pero es que al final me lo voy a tener que cargar río, ¿sí? Ya, ya, sigue Sí, es lo que mete este mazo No puedes dejar un bicho de coste 2 pegándote desde turno 2 siempre Pum, pum, ¿por qué no? Bueno, de momento parece que hago un lobo y un avisario para proteger a los bichos está bastante bien Ahí es donde noto el haberme jugado el crecimiento salvaje en el primer turno Claro, es verdad, ahora ya es con 10-4 Claro, es que después de tu tercer turno yo puedo jugar un swipe Y he salido por detrás Sí Menudo swipe que me ha jugado, o sea, ahí me cago en la leche Que te llega justo todo de cagando, me cago en todo Y esto ya me rompe todos los esquemas Ahora mismo ya estoy totalmente desesperado Tengo que ir por ti Sé que nada me vas a sacar troncos, trocolos Y si te sale una inner bait Pueden ser muy grandes los troncos que me saques Pues hombre, tengo ahí la 8-8 Feliz Pero bueno, me voy a sacar un sandwalker primero Sí, si dices eso A ver si Es más sólida yo creo un sandwalker A ver si me lo quiere reventar Yo estaba pensando que me tirabas un fullfire o alguna cosa por el estilo Es justo lo que te robas con habilidad Sí, pero es que perder un Lero Yankees con un fullfire Ya, no, yo dije, no, la verdad es que... Es complicado No le salía nada bien Porque tanto perder un power overwain como un Lero Yankees era fatal Era lo peor Y decidí ser un poco menos agresivo Y pasarte el turno Para que te quitas tú el condón contra uno de los dos Eso es lo que decidí, pero bueno No sé si es la mejor opción Yo hubiera pegado Para quitarle el condón Total, ya tienes un taunt Solamente te puedo eliminar ese taunt O bien con el corzo Con el cual no es una jugada muy buena Con otro swipe Que bueno No me he robado tantísimas cartas como para tener los dos en la mano Y bueno, es que es verdad Porque aquí pierdo el A4-2 Y tiene que haber pegado, sí Y bueno, a lo mejor tengo que pegar y quitarte en la próxima vida No, no Solamente el condón Porque tú no sabías que me iba a robar el segundo Rav La segunda corea Es complicado, es complicado Porque estoy ya que no sé lo que A ver Ese taunt te duele muchísimo Sí Muchísimo Y además A ver Ahora me toca un maestro de cuchillos de estos A ver Sí Aquí lo mejor que puedo hacer es Power over run calentando una vez Y Me quedan Tres manas Y saco eso A ver Ahí sacas el Cuchillo Si Me pensé Si sacaré el agente Pero dice Agente con el de Rory Jenkins Son ocho Ocho quequitas Tampoco Hombre La verdad es que Si lo piensas Tienes ahí Sargento Rory Jenkins Y Son doce Sí A nada que pillaras cuatro más Ya pero me Me haces la jugada esta Que te gusta tanto No pero bueno Si hubieras pillado un simple Te vas Si te manas Si algo Por ejemplo Un Un Olem arcano O así Si No pero no tengo manas para jugar De todas maneras No No hubieras llegado No lo hubieras llegado Pero bueno No se cuantos Pavoros Pero bueno Mín te quedaban O sea Ya estoy Quedo el de Rory Jenkins No me pierdes el Tengo Tengo que jugar Es que tengo que jugar Si si El down no lo puedo dejar Y digo yo Y rezando que no tengas más down Pero ya Ya te estoy viendo en la mano Que tiene los Colos Tengo ahí el El palo Un palo Ya aquí Aquí ya Cuando me sacas eso Ya has ganado la partida Porque digo yo ¿Y qué hago yo ahora? Claro Yo ya sé Este mazo lo he jugado muchísimo La Diamond Zoo Y sé que Como te clave Los downs Un poco grandes No puedes hacer nada Necesitas un montón De historias Que muchas veces no tienes Ya Entonces ahí Al haberte hecho Me entró la lechuda De lo malo malo Si yo iba a tener Un poco más Podría haberte hecho algo más Ya que te quito el down Y aquí te toca un sunwalker Bueno Que es irrelevante Porque ¿Te das cuenta que ese turno Podría haber bajado El tronco y el sunwalker Los dos a la vez? Si 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 Que absurda Madre mía Si Madre mía Pues nada 0-2 ya vamos Pues si Pero bueno Ya se sabe La historia no se escribe Hasta el final Esto no es como empiezas Como termina Bueno recordemos En el primer cara a cara Die broken Ya se que se llama die broken Pero la gente lo llama die broken Empezó 0-2 Perdiendo Y al final Me remontó Las tres seguidas Me ganó tres seguidas Y pues eso Me fui a casa Con Pues a ver Porque a mi solo me queda un mazo Tu ya la duridad ram Parece que Ya la manejas Exquisita Sabes exactamente Lo que quieres hacer Y nada A ver con que Con que Me presento yo En el siguiente En la siguiente ronda La ronda 3 Que será en tu canal Para los despistados Les recuerdo que tu canal Está Va a estar en la descripción En la descripción Estará seguramente Y aquí en la imagen A la derecha Está tu canal de youtube Que es user De Tito Enzo Bueno Lo van a ver O sea que Si quieren ver El siguiente capítulo Va a haber Formas de verlo Anotaciones De todo Así que No os lo vais a poder perder Aunque queráis Eso Pues nada La de la montera Es una Es un Es un mazo Agro Que funciona Es de ras Sabes Que funciona Cuando Cuando funciona Y Funciona muchas veces La cuestión es que Tienes que pillar Lo que tienes que pillar Y tienes que tener suerte De que el otro No pille Lo que no tiene que pillar Como dos coleras Y un swipe Dos coleras y un swipe Ha sido lo que te ha matado Porque en verdad Me has quitado muchísima vida Ya me hace muy tarde Y cuando llegas A los últimos turnos Ya el druida Pone otro colo Otro colo No hay más Pero si no me hubiera Quitado el swipe Hubieras usado los bichos Que te maté con el swipe Y demás para quitar Claro Y además Si no haces el swipe Pues Tengo más opciones Y Igual esos 16 Esos 12 años Que tengo con Leroy Jenkins Y el juego de alma Pues Ya Ya son letales En algún momento Anterior Y puedo hacerlo Si no Si no te hubiera caído el swipe Y una de las coleras Probablemente me hubieras quitado Unos 10 puntos de vida más O incluso más Y Y luego encima Pues eso Haber podido Tirar un Power Overwhelming A un bicho Y Pegarme con Leroy Jenkins A pelo No necesitas nada Si hubieras tenido un Soulfire Seguro que me hubieras cazado Más que de sobra Ya Pero bueno Me tocó Y Me tocó Ya está Pues como se dice Aquí GG Y Vamos a ir despidiendo Saludos con mis cimitarras Nos vemos en el siguiente video Mis queridos drones Chao 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 chao